Esta mañana, como en la red de cercanías de la Comunidad de Madrid, vuelven a producirse numerosos retrasos y averías. Hoy han sido incidencias en cuatro líneas. Me gustaría aclarar, antes de nada, que las cercanías de Madrid dependen de Pedro Sánchez. Y me gustaría que lo sepa todo el mundo. Las cercanías en la Comunidad de Madrid dependen del gobierno de Pedro Sánchez y, por tanto, yo no sé si es que ha decidido ya crear el caos completo en esta región, tiene completamente colapsados todos los juzgados y ahora también el servicio de cercanías que venimos denunciando desde hace años con un servicio totalmente deficitario que luego, además, esto perjudica al servicio de metro y aumenta, multiplica los atascos en la ciudad. Yo, vamos, los 2.556 millones de cercanías, de presupuesto de cercanías que se destina a Cataluña, los quisiera Madrid. Y esto es algo que me gustaría señalar porque creo que no se está solucionando. Yo creo que el gobierno está a la deriva, está a la desesperación, actúa contra la sociedad para sobrevivir, improvisa leyes, modifica pensiones sin criterio, hasta pelearse en público como estamos viendo. Van a la completa destrucción, pero nos llevan a todos por el camino. Así que yo lo que pido, por favor, es que pongan solución a problemas como este tan grave para Madrid. Estamos en un caos.